El análisis es que bueno, nosotros cometimos dos errores, que los sabíamos si cometíamos errores, ellos nos iban a poder complicar, bueno, nos hicieron dos goles por errores nuestros nomás, pero creo que esta semana estuvimos practicando, hablando bien sobre los errores que habíamos cometido, que no los tenemos que cometer acá, pero bueno, va a ser otro partido, jugamos de local, los chicos están convencidos de que se puede dar vuelta. Con una cancha que seguramente va a estar repleto. Sí, sí, yo creo que hay mucha gente acompañando, como siempre, fue a Pilar, bueno, el domingo allá había mucha gente, así que más que todo yo le agradezco ya a la gente por el apoyo. ¿Tenés el equipo definido para el domingo? No, estoy ahí, estamos viendo hoy, vamos a terminar con la práctica hoy y vamos a definir el equipo. Sobre todo, ¿alguna duda en la cuestión defensiva? ¿Son los errores que vos marcabas que no se pueden cometer? No, no, bueno, ahora vuelve Pederner, que nos faltaba allá, que va a ser la defensa, va a ser casi la misma, la que venía jugando todo el provincial. Si se hubiera hecho el penal el domingo, la historia hubiera sido totalmente distinta, ¿no? Sí, sí, hubiera sido otra cosa, nos poníamos dado, iba a ser otro partido, creo que nosotros, bueno, no íbamos a poder calmar un poco porque estaba muy ansioso, debía buscar, bueno, el empate o el triunfo, pero bueno, en una contra de ellos hicimos un penal que, bueno, para mi ver, quedó muy dudoso, así que bueno, pero ya está, ahora hay que pensar lo que viene el domingo. La paciencia y la virtud, principal para el partido el domingo. Sí, sí, nosotros tenemos que estar calmados, de saber que si hacemos bien las cosas, como veníamos haciendo durante todo el provincial, vamos a tener muchas chances de, bueno, de revertir esta historia, así que esperemos que, bueno, los chicos que salgan con el pie derecho el domingo. El muerdalén más que nunca el domingo. Sí, sí, el muerdalén más que nunca. Vamos a estar tranquilos, yo sé que la ansiedad de la gente por ahí te viene, te lleva a correr más de la cuenta, no jugar tanto, pero creo que nosotros tenemos que estar calmados, tenemos jugadores con experiencia que saben llevar el partido con mucha gente. Gracias.